¡Suscríbete! Todo el resumen y lo que dejó el quinto día de participación de la delegación de Guatemala en los Juegos Olímpicos de París 2024. La selección nacional de Guatemala cayó frente al Salvador 1 por 0 en los Estados Unidos en un partido amistoso. Luis Fernando Tena, técnico del azul y blanco, brindó sus conclusiones después del partido. La selección sub-20 guatemalteca goleó a Haití y se juega el boleto al Mundial frente a la poderosa selección de los Estados Unidos en el torneo premundial que se realiza en México. El técnico del equipo guatemalteco Marvin Cabrera habla antes de medirse contra la selección estadounidense. Se inicia la Copa Centroamericana de la CONCACAF. Antigua Guatemala es el primero de los guatemaltecos en salir a escena y visita al Port Laiola de Belice. Municipal y Comunicaciones viajaron. El primero lo hizo hasta Nicaragua y el segundo a El Salvador para medirse contra el Magnawa FC y Luis Ángel Firpo, respectivamente. Comunicaciones presenta esta noche en Área Grande su nuevo uniforme de cara a la siguiente temporada. En el fútbol internacional, Keylor Navas jugará en la Serie A de Italia. Su nuevo equipo es el Monza. Y el Real Madrid y el Barcelona llegaron a los Estados Unidos para su gira de verano de partidos amistosos en su pretemporada. Con esto y con mucho más iniciamos Área Grande. Bueno, antes de ir a la pausa en el bloque anterior, habíamos anunciado que todos los aficionados de comunicaciones estuvieran pendientes. Porque antes de cada inicio de cada temporada, pues los equipos se dan a la tarea de presentar su nueva piel, como se dice, su nuevo uniforme. Y ya hemos visto que varios equipos lo han hecho y Comunicaciones no es la excepción. Por eso hoy, de verdad es que un gusto tenerlos aquí con nosotros en el set. Está con nosotros Cristian de León, gerente comercial de comunicaciones del Club Comunicaciones FC. Y Julio Ortiz, gerente de marca de la marca Kelme. Así que están con nosotros. Cristian, empiezo contigo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Gracias Milton, te agradezco mucho por darnos el espacio. Realmente, pues estamos muy felices de estar acá. El día de hoy realmente es algo impresionante lo que logramos en la tienda, lo que logramos en la página web. Lo que todos los aficionados se volcaron a comprar esta nueva indumentaria, esta nueva piel. Y no solo las camisolas realmente, sino que toda la indumentaria y toda la ropa casual, la ropa de entrenamiento, todo lo que tenemos para el aficionado, realmente pues estamos llenos de alegría porque superamos las expectativas en venta por mucho de lo que teníamos pensado. Pues qué bueno. Julio, también te doy la bienvenida, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? No, gracias Milton. Muy felices. La verdad, como cuenta aquí Cristian, estamos re felices por este lanzamiento. Tanto como marca, de verdad, ver a toda la afición, poder acercarse a la tienda, acercarse a la tienda en línea también y a los puntos de venta. Fue un rollo total, de verdad, de emoción. Bueno, ya por ejemplo vemos que ustedes ya vienen con parte de la indumentaria. Empiezo Cristian, contanos un poquito sobre este nuevo uniforme que vamos a empezar a ver en pantalla a continuación también, porque es lo que muchas personas están esperando, ver la camisa oficial de su equipo para la próxima temporada. Sí, claro, te agradezco. Fíjate que realmente es un trabajo que nosotros iniciamos desde enero de este año, incluso un poco antes realmente. Buscamos colores que en la historia de comunicaciones hayan sido importantes. Si recordamos un poco el inicio con que estuvimos trabajando los azules, luego estuvimos trabajando el blanco con negro y pues ahora utilizamos un lila. Realmente es algo que nosotros habíamos utilizado en la historia, muy poco realmente. Quisimos resaltar nuevamente con detalles realmente muy bonitos. La camisola tiene características muy interesantes, por ejemplo el logo, el logo resaltado, un poco afelpadito, por ejemplo. Por ejemplo, la textura que tiene la camisa es algo que nos da muchísimo valor realmente. La tecnología para el jugador le da realmente todas las armas para poder ser el mejor en la cancha. Y pues eso es lo que hemos intentado brindarle a nuestro jugador y realmente darle lo mismo a los aficionados, ¿verdad? Hoy tenía oportunidad de conversar con algunos jugadores del plantel y me decían que se siente lo liviano de este diseño. A ver, Julio, contanos un poco sobre eso, porque el tipo de tela, el diseño, hoy los jugadores comentaban eso, de que lo sienten un poco más liviano. Sí, la verdad que como marca estamos felices porque tenemos algo innovador, ¿sí? Algo innovador con una tecnología de punta internacional donde podemos observar lo que es, como dicen los jugadores, es liviana. ¿Por qué? Porque tiene una tecnología heat transfer, que eso hace que los patrocinadores, los logos de los patrocinadores puedan tener un pegado más adherible a lo que es la camisola. Y eso hace que sea más liviana. También tiene tecnología UV para protección de los rayos ultravioletas, que esto permite que no tenga daño ni la camisola, ni los rayos del sol puedan dañar tampoco la piel del jugador. También tenemos lo que es la tecnología texturizado, ¿sí? Tiene más ventilación para esa entrada de aire y la verdad que es de otro mundo. Este uniforme, esta tecnología es de otro mundo. Me contaban fuera de micrófonos y fuera de cámaras que hay una variedad de prendas. Cuéntenos también un poco de eso porque algunas personas dirán a mí me gusta comprarme el suéter porque el sudadero ese es yo padezco de frío o de pronto a mí me gusta la chumpa o no sé. Claro, te cuento. Fíjate que eso es lo que hemos intentado buscar en los últimos años realmente que no sea únicamente el tema de camisola. Realmente buscamos que la gente pueda tener ropa casual para salir un fin de semana a cualquier lugar para que puedan entrenar con la ropa para poder comprarle incluso a los hijos, a las mujeres, por ejemplo. Realmente eso buscamos. Eso es lo que nosotros queremos darle el énfasis. El club comunicaciones no es únicamente el día de partido, no solo es el juego. Realmente nosotros queremos trasladar al club como el día a día. Realmente somos comunicaciones, somos hinchas del club los siete días de la semana y eso es realmente lo que nosotros queremos trasladar. Hay un sudadero que tiene un diseño especial y yo de verdad lo platicaba con Julio fuera de cámaras también antes de entrar porque me llamó muchísimo la atención el diseño como está hecho. Hablándose un poco de ese. Sí, como te contaba fuera de cámara, la verdad que es un diseño retro de los años 90. Estamos hablando que mucha de esta indumentaria se pudo observar en el gran club que es el Real Madrid. En esos tiempos queremos enfocarnos siempre en poder innovar y con comunicaciones lo estamos haciendo. La verdad que estamos muy felices por poder dar ese paso y juntos, porque al final somos una familia y podemos observar gran variedad, como lo comentabas. Tenemos lo que es también próximamente toda la indumentaria que viene de Dama, que es algo nuevo también que tenemos con el club para niños también. Y vienen grandes sorpresas, la verdad que como dice Cristian, estamos completos con el tema de indumentaria. Y de prendas y de accesorios también que viene a cambiar todo lo que es para el aficionado. Estas imágenes que estamos viendo son imágenes de la tienda. Ahí vemos la variedad total. ¿Cómo puede hacer la gente para llegar, para invitarlos a que lleguen y que busquen? Porque en redes sociales empiezan los pedidos rápido, pero hay personas que por trabajo de pronto les queda más cerca poder pasar. Sí, pues te comento, tenemos nuestro punto de venta que es en la calzada Raúl Aguilar Batres, la HR Sport, Plaza Pro Hierro y también en las compras en línea, verdad, que es nuestra nueva tienda en línea que tenemos con comunicaciones. Entonces, fue algo de locos el día de hoy, muchas ventas, como comentaba Cristian también en su momento, en la tienda, en la sala de ventas física también. También tenemos nuestro punto de venta en el kiosco Crema, en Gran Vía. Y nuestros diferentes distribuidores que a partir del día miércoles van a poder encontrar toda la indumentaria, como es Sokermanía, Simán y Sears. Una de las cosas que llama la atención hoy es una camisa conmemorativa, versión Contreras, José Manuel Contreras. Porque yo ya vi incluso una que alguien compró hoy y me decía, mira, no la podía dejar de comprar. A ver, ¿cómo es la camisa? ¿Qué tiene de especial? ¿Cuántas hay? ¿Cuándo se terminan? Bueno, pues te cuento, esta es una edición limitada, la verdad, es una versión para conmemorar lo que es a uno de los jugadores más emblemáticos de los últimos tiempos del club. Y está a la venta desde el día de hoy, estuvo a la venta en nuestros diferentes puntos. También la van a poder encontrar en nuestros diferentes distribuidores. Y sí, es edición limitada, es de colección. El que la pueda conseguir, pues yo creo que se apresure, porque si no se acaban, estos se acaban rápido. Ya muchas de las tallas, pues fueron agotadas el día de hoy, por lo mismo de esa emoción de los aficionados. Cristian, a nivel personal, porque sé que sos de pronto el rostro, pero detrás de tu persona hay un enorme equipo de trabajo que está todo el tiempo tratando de llevar a cabo las mejores alianzas comerciales. Cuando ves plasmado todo esto, ¿qué pasa por tu mente? No, realmente me llena de mucho orgullo por mí, por todo el equipo de trabajo que tenemos atrás, por toda la gente que realmente no está acá. Quisiera llenar de toda la oficina, de todos los que día a día hacen un trabajo impresionante. Para nosotros realmente es un verdadero orgullo poder tener marcas tan importantes que se nos hayan acercado a nosotros a buscar el patrocinio. ¿Y por qué? Y nosotros decimos, ¿por qué comunicaciones? Claro, hemos hecho un trabajo realmente impresionante en redes sociales, a nivel comercial, a nivel de marketing, a nivel administrativo. Realmente hemos trabajado mucho para que marcas como las que tenemos, marcas nacionales, las mejores nacionales, las mejores internacionales, marcas que suenan en el mundo puedan estar con nosotros. Realmente es de mucho orgullo poder tener estas marcas en la camisola. Las vestimos con mucha responsabilidad también porque sabemos que no son marcas sencillas, no son marcas que puedan patrocinar a cualquier equipo. Y es por eso que hemos aceptado el patrocinio y buscar ser mejores con ellos. La verdad es que es una camisa que... A ver, hace muchos años uno veía el fútbol de otros países con las camisas plasmadas con muchas marcas y las de Guatemala. De pronto los equipos de la Liga Nacional no tanto, pero hoy por hoy esto ha cambiado. Y todos los países y todos los equipos del mundo, la gran mayoría, todos tienen las marcas porque al final representan los valores de la institución. Sí, exactamente. Para nosotros realmente es muy importante ver cómo, por ejemplo, pilotos de Fórmula 1 utilizan la marca Golf y luego la utilizan nuestros jugadores, se lo utilizamos nosotros en nuestra ropa de presentación. Cómo la gente va a un banco tan grande y tan sólido como Banrural y luego nosotros tenemos la capacidad de poder tenerlo en nuestra camisa. Y luego con todas estas marcas realmente, si te das cuenta, y vamos marca por marca, pues son marcas líderes en su segmento, son marcas líderes en su industria. Y para nosotros eso es espectacular. Es un orgullo, como te digo, y no me canso decir que es un orgullo para nosotros, para todo el equipo de trabajo. Porque realmente es gracias al fútbol, gracias a los jugadores, al área administrativa, al área comercial. Pero realmente a los aficionados todo, o sea, lo debemos al club completo, ¿verdad? El club completo no solo en los jugadores, no solo en el área administrativa, el comercial, pero realmente los aficionados también son muy importantes para nosotros porque van y compran la indumentaria, porque van y van al estadio y pues las marcas por eso se fijan en nosotros. Julio, algo que se nos ha quedado por ahí, que tengas como sorpresa para contarle a la gente que en los próximos días o próximamente pueda haber alguna sorpresa más. Sí, la verdad que vienen muchas sorpresas, todavía falta indumentaria por llegar a Guatemala. Como les comentaba, lo de dama y lo de niño. Y también, pues estamos en año de aniversario, es el 75 aniversario y viene una gran sorpresita ahí para todos los fanáticos. Y una increíble camisola, la verdad que espero que les encante, como a todos nosotros y al club, les encantó. Bueno, ya entonces ahí está, ya dejaron la duda de cómo va a ser esa nueva camisa. Pues bueno, si hay algo que ustedes quieran agregar, pues que también, Cristian, quisieras agregar sobre todo este lanzamiento, que les agradecemos que lo hayan hecho de manera oficial aquí con nosotros. No, pues realmente quiero agradecer mucho a la afición que se volcó a comprarla. Como lo dije, hoy tuvimos una venta realmente sin precedentes. Tuvimos mucha interacción en redes sociales también. Realmente lo agradezco mucho porque hay gente que se toma el tiempo para opinar positivamente sobre lo que hace el club. Realmente agradezco mucho. Y pues realmente quiero invitar a la gente, a todos los aficionados, a que si no se han abonado todavía, que se abonen. Realmente es un producto que hemos pensado para toda la afición. Queremos a la afición en el estadio. Y pues que nos acompañen partido a partido. Se viene un agosto bastante cargado de partidos, pero realmente pues los queremos en todos los partidos. Hemos trabajado junto a las marcas para poder tener activaciones en el estadio. Realmente para que podamos vivir en familia todos los partidos. Y pues juntos poder lograr los tan ansiados campeonatos de los dos torneos que pues estamos jugando. Esta camisa ya la estrena comunicaciones en este torneo internacional, el miércoles. Así es, exactamente. Ya jugamos el miércoles con ella. Incluso los jugadores y el cuerpo técnico viajaron el día de hoy. Ya el área administrativa pues ya tiene también su indumentaria. Entonces estamos listos. Realmente bastante felices porque estamos muy satisfechos con la gran calidad que nos dio Kelme en esta ocasión. Bueno, pues Cristian, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Igual a Julio, esperamos que le siga yendo bien a ustedes con sus proyectos. Y pues a la afición de comunicaciones ahí está. Así que muchas gracias. Gracias, Milton. Te agradezco. Con esto vamos a ir a la pausa y al volver vamos a hablar un poco de la Selección Nacional Sub-20. Mañana se juega el pase a la Copa del Mundo de Chile 2025. Hablamos también de las conclusiones de Luis Fernando Tena en la derrota con el amistoso contra el Salvador. Pausa y volvemos. La selección guatemalteca tuvo partido amistoso enfrentando al Salvador. Ezequiel Rivas al 83 puso el único tanto en favor de la selección salvadoreña para la victoria que tuvo el equipo del Salvador en el partido que se realizó en los Estados Unidos enfrentando al azul y blanco. Esto en los partidos amistosos que tiene el profesor Luis Fernando Tena. Ingrata acción esa. El partido fue un partido con pocas ocasiones y un remate que le entra, no sé si le da un pique extraño a Kevin Moscoso y ahí deriva la notación. Mala técnica, digo yo. Sí, yo creo que no la ve bien, fíjate. Es que lo que pasa, yo no sé si no la ve bien, pero... Porque la rodilla la lleva recta, ¿verdad? Pero un tiro así le tienes que poner el cuerpo, porque si te supera las manos, pues te va a pegar en el cuerpo, pero las manos las pone a un lado. Entonces yo creo que mala técnica de Kevin, pero yo creo que también tuvo buenas intervenciones. Sí, a ver, esa es la diferencia de la posición del guardameta. Por ejemplo, un delantero puede fallar cinco y mete una y está. Pero un guardameta, lamentablemente, falla una... Y nadie lo salva. Y nadie lo salva. Y eso es lo ingrato de esa posición, pero no por esa acción Kevin Moscoso es el peor guardameta. No por eso, no hay que olvidar lo que ha pasado. Lo que sí es que en partidos determinantes no te puede suceder. ¿Verdad? Eso sí. Eso sí, claro. Bueno, escuchemos lo que dice el Luis Fernando Tena después del juego. Sí, fue un partido muy disputado, trabado, los dos equipos muy intensos, los dos equipos muy ordenados. Se veía desde el principio que iba a ser cerrado, que iba a ser de pocos goles, como que el que metía el gol iba a ganar. Lamentablemente fue el salvador y de hablar hay que felicitarlo. Creo que fue un buen partido que nos sirvió a los dos equipos por la intensidad con la que se jugó. Muchos de nuestros jugadores levantaron la mano, que era lo que nosotros queríamos, que aprovecharan su oportunidad. Por ese lado nos vamos contentos porque hubo algunos jugadores que mostraron un mejor nivel de que nosotros esperábamos. Pero obviamente nos ha dolido el resultado, entonces nos vamos molestos con el hecho de perder el partido, por supuesto. Y sí vimos el primer tiempo de la sub-20, jugaron muy bien, jugaron con toda justicia, jugaron mucho más sueltos que los partidos anteriores. Los jugadores afortunadamente califican y tienen una gran oportunidad el próximo martes, obviamente ante un rival tan fuerte como los Estados Unidos. Pero hay jugadores con calidad y creo que el equipo tiene con qué pelearle de tú a tú a los Estados Unidos. Bueno, hasta aquí el tema de la selección nacional mayor. El próximo 1 de septiembre se enfrenta contra Uruguay, luego el día 5 contra Martinica. El de Uruguay es amistoso, el de Martinica Liga de Naciones y después el día 9 contra Costa Rica. Los últimos dos juegos esos que le mencionamos los juega de local. Pero la sub-20 se metió, pasó a la siguiente ronda, hizo lo que debía hacer. Y la de México, Raúl y Walter, ese tipo de campos. Sí, por eso ahora ya... ¿Al León? Al León. Trasladaron el partido contra Estados Unidos, una mejor cancha, se supone. Ojalá que esté en buenas condiciones porque estos chicos están jugando muy bien al fútbol a ras de grama, entonces tiene que estar el campo en buenas condiciones. Escuchemos al técnico, a Marvin Cabrera. Esto es lo que analiza antes del crucial partido contra los Estados Unidos. Sí, sabemos la importancia del día de mañana. Este grupo de jugadores lo tiene muy claro. Sabe que se ha trabajado bastante para poder estar en esta posibilidad de estar a un partido del Mundial. También sabemos que se puede definir en 90 o más, que hay tiempos extras, que hay penales, que todo juega. O sea, que la adrenalina va a ser importante, pero estamos tranquilos porque ya pasó la semana de tensión para poder estar acá. Ahora ya estamos acá y es totalmente otro juego. Haciéndolos confiar en lo que son, sabiendo que son muy buenos jugadores, que vamos a tener enfrente un muy buen rival. Un rival que ganó el año pasado, bueno, el proceso pasado este premundial, que está constantemente en mundiales, que es de los grandes del área. Y que eso lo hace todavía mucho más motivante. Yo creo que más que ansiedad es motivante porque se espera que el equipo no gane. Eso es lo que todos están diciendo. Que Estados Unidos la tiene fácil y que qué bueno que le tocó Guatemala. Y que ellos simplemente están pensando en la final. Está bien, ellos harán sus cuentas, ellos sabrán qué es lo que creen. La gente experta sabrá qué es lo que pasa. Y es normal que sea favorito porque pasaron con nueve puntos. Nosotros pasamos en alguna combinación de resultados y solo ganando un juego. Puede ser, pero esto es un solo juego. Esto es un solo juego y creo que la oportunidad que se nos dio el día sábado, sin depender de nosotros, más el aprovechamiento que tuvimos el día domingo con el partido donde realmente explotaron nuestros jugadores, a pesar de que el rival no va a ser el mismo que va a ser el día de mañana. Creo que en lugar de ansiedad es motivación. No creo que estén ansiosos, creo que están muy emocionados y muy motivados. Bueno, entonces, este miércoles, 15 horas con 6 minutos en el Estadio León, Estados Unidos-Guatemala. Ocurrió en el 2011, cuando Guatemala logró su primer boleto mundialista de la mano de Ebru Gualmeida, ahora de la mano de Marvin Cabrera, en aquella ocasión para Colombia. Ahora buscamos ir a Chile 2025. Estados Unidos contra Guatemala. Y aquí está el resto de llaves. Estados Unidos-Guatemala, Panamá contra Canadá, Costa Rica-México y Cuba contra Honduras. Este es el bracket. No me importa contra quién nos tocaría y si llegamos, pero quiero que Guatemala pase. Sí, es lo que estamos esperando todos. Guatemala sí mejoró en ese último partido frente a la selección de Haití. Claro que cuenta el rival. Claro que tendría que haberse tenido mejor el resultado frente a México y Panamá. Pero, pues, aunque sea como mejor tercero, se logró el primer objetivo y ahora hay que seguir avanzando. Ya veremos este miércoles cómo le va a la selección guatemalteca enfrentando al equipo de Barras. Esto te da confianza. Sí, claro. Esto te da... Te da aqueo de que ya perdiste el miedo, ya empezaste a hacer goles. Yo creo que Guatemala va a llegar un poquito mejor que Estados Unidos a este partido porque para todos es sabido de que es potencia los Estados Unidos. Están un poquito confiados, pero ya se les ganó una oportunidad en esas instancias y hoy creo que no puede ser la aceptación. Sí, y yo estoy seguro que van a salir a eso. Estoy con la incertidumbre de cuál va a ser el equipo que va a mandar Marvin Cabrera, pero seguramente le dejó muchísimas cosas positivas. El triunfo, los dos partidos que no pudo ganar, también le debió dejar cosas y una mezcla de todo lo que sacó en conclusiones de pronto fue lo que sacó contra Haití. Y vamos a ver cómo lo plantea contra la selección de los Estados Unidos. Lo que sí estoy seguro es que han trabajado bien para ese partido. Claro, ¿crees que no juega Bolaños? Es que es una gran duda. Sí, sí. Porque el partido contra Haití era determinante también. Claro, para mí, equipo que gana sigue. Para mí, yo creo que tiene que seguir jugando Marvin Hábil y delante de Ólger Escobar. Y creo que también tiene que jugar el arquero que salió en este Fausto, creo. ¿Ya se recuperó el otro muchacho que estaba lesionado? Pritwitz. Pritwitz. Es un jugador de experiencia y de Liga Nacional, más que comprobado. Pero vamos a ver, Marvin Cabrera es el que lo va a definir. Pero bueno. Y si hablamos a nivel internacional de fútbol, los clubes de Guatemala ya están listos para debutar en la Copa Centroamericana de la CONCACAF. El primero en salir de escena es Antigua Guatemala, el equipo colonial que ya se encuentra en Belice. Se enfrentan contra el Port Laiola. Este equipo que los recibe y que será local en esta primera fecha. Hoy hubo conferencia de prensa, habló el técnico Javier López y también José Ardón antes de enfrentarse contra los deliseños. Pues la verdad, lo hemos comentado muy bien, de emoción. Estamos todos muy ilusionados con el arranque del torneo. Con poder mostrar en el partido, pues por lo que hemos desarrollado durante la pretemporada. Y es un sentimiento que nos acompaña en este momento, yo creo que a toda la afición y, por supuesto, a los jugadores y miembros del propio equipo. Bueno, hemos estado sumando muchos entrenamientos, muchos partidos también de práctica. Todos nos hemos desarrollado de visita porque es el contexto que nos vamos a tener que enfrentar en este primer partido de competición. Y sentimos que estamos preparados para el reto y dificultad que supone iniciar el campeonato aquí en Belice. Pues creo que sentimientos, sensaciones muy buenas. Creo que el equipo esperó mucho tiempo para poder estar en una competencia de CONCACAF nuevamente. Y ahora convencido de que lo haremos bien, totalmente motivados, esperando el día de mañana para poder iniciarlas y hacerlas cosas bien. Sí, ahí sigue con los compañeros, pues, con los analistas que nos dieron los profes en días previos. Creo que sabemos las fortalezas que ellos tienen, ¿no? Nosotros trabajamos muy bien durante casi dos meses para poder iniciar bien el día de mañana. Y creo que, como decía el profe, va a ser un partido muy serio, con mucha intensidad, que es lo que se viene trabajando. Y confiamos en el trabajo que vayamos haciendo para que mañana se nos dé el triunfo. Bueno, ahí los protagonistas de parte del equipo aguacatero. Y a continuación, veamos la convocatoria para ese partido. Antigua es el primero de los tres equipos guatemaltecos que salta escena en el torneo de la Copa Centroamericana. Abraulio Linares, Luis Morán, Cristian Hernández, Alexander Robinson, José Ardón, Oscar Castellanos, Fernando Carbonell, Santiago Díaz, Romario Da Silva, Miguel Quiñones, José Galvez, De Winder Bradley, Guillermo Carbonell también, Denny Ramírez. Como parte de esta convocatoria, José Espinosa, José Azguerra, Brandon De León, Diego Nava, Santiago Gómez, Dity Arlang, Kevin Grijalva, Kevin Macareño y Robinson Flores. Esa es la convocatoria que presenta el equipo de Antigua para el partido ante Port Laiola de Belice. Les recuerdo el próximo 30 sale actividad el equipo de Antigua y el 31 comunicaciones y municipal los temas como lo vimos hoy ya estrenando su nueva indumentaria que está realmente muy bonita y que desde ya le hacemos la invitación a todos los aficionados cremas que a través de las distintas vías tanto online como también en las tiendas puedan adquirir ese nuevo uniforme alma. Con esto nos vamos a la pausa y al volver hablamos precisamente de los otros dos equipos en cuestión de la Liga Nacional que participarán en la Copa Centroamericana de la CONCACAF. Hablamos de municipal y de comunicaciones al volver de la pausa. Estas son imágenes, don Walter y don Raúl, del viaje de municipal. Los rojos subieron a sus redes sociales este video que captura todos los momentos. Ahí vemos a Alejandro Medina llegando al aeropuerto para abordar el vuelo que los trasladó directamente hasta la ciudad de Managua. Ahí va Marlon Renato Sequén, creo que era Randal Corado, el otro que veíamos por ahí, va el Partido Montaño, Jeffrey Vantes también. Ahí van los jugadores de municipal. Sí, municipal muy motivado para ese partido, viajó a Managua, Nicaragua, ahí tendrá ese primer enfrentamiento en condición de visitante. Luego dos partidos en casa y cierra de visita nuevamente en Costa Rica enfrentando al equipo de Zapriza. Pero ya los rojos iniciando flaco esa aventura que se llama Copa Centroamericana para Municipal. Sí, se le había negado al equipo municipal el poder participar en este torneo, pero ya hoy están listos con una muy buena pretemporada. La mayoría de su plantel están sanos y eso augura muchos éxitos y ojalá que puedan empezar con buen pie en este torneo. Los convocados de municipal, Alejandro Medina, Kenderson Navarro, los guardametas, los defensas, Darwin Torres, José Mena, Aubrey David, Matheus Gaitán, Keiner Agustín, César Calderón, José Morales, Arranda Alcorado y Figo Montaño. Ellos serán los defensores en el equipo de Sebastián Bini en el medio campo. Quienes son los convocados para este partido frente al equipo de Managua en Nicaragua. Jonathan Franco estará acompañado también en el medio campo, Rudy Barrientos, José Rosales, Marlon Renato Sequene, Alejandro Galindo, Pedro Altán y Javier Estrada en el medio campo. Y los delanteros para municipal, Ramiro Roca que pudo hacer el viaje, César Archila, Esteban García que también tendrá una nueva aventura con los rojos, Jeffrey Vantes y Matías Rotondi. Esa es la nómina de convocados que presenta el Club Deportivo Municipal. Qué equipo lleva. Es un buen equipo, va con todo lo que municipal tiene a este partido. Y el otro que viajó hoy fue el Club Comunicaciones. Los Cremas ya están en El Salvador, Raúl y Walter viajaron desde muy temprano y de aquí de hecho ya luciendo la nueva indumentaria, allá en la ropa de viaje, los jugadores de Los Cremas abordaron el bus ahí en el estadio de la Zona 6. Luis tuvo oportunidad de estar ahí cerquita hoy y la verdad es que el equipo viajó completo. El único que no hizo el viaje fue Marcelo Saraiva, que sigue con algunos temas en su recuperación. Diego Casas pudo hacer el viaje, que se recuerdan ustedes, flaco que estuvo entre algodones, pero está. Anderson Ortiz me parece que no. Él es el único, sí, que ya se sabía. Y de los otros, pues Saraiva y aquí está precisamente Diego Casas, que lo observamos. Y estas son imágenes ya del equipo ingresando al hotel en El Salvador. Ellos se enfrentan contra el Firpo, Los Cremas. Ahí va Wilson Pineda a debutar a nivel internacional con Los Cremas en este torneo. Esto es importante. Ahí vemos bastante motivado al nuevo futbolista del equipo de comunicaciones. Bueno, los Cremas ya han hecho el viaje y jugarán el próximo miércoles ante el Firpo. El equipo Cremas también estará debutando en la Copa Centroamericana. Y los convocados, así va la nómina del equipo de comunicaciones. En el medio campo, Antonio Chucho López, Daniel Cardosa, José Contreras, José Corena, José Grajeda y Karel Espino. Y los delanteros, Azarías Londoño, Carlos Mejía, Erick Lemus, Diego Casas y Leiner García. Esta es la nómina que presenta Willy para ese partido que tendrá frente al Firpo. Con esto vamos a la pausa y regresamos, porque otra guatemalteca lo hizo bien a nivel internacional. Triplete de Aisha Solórzano con el equipo de Xolos en México. Pausa y venimos con eso. Nos vamos Raúl y Walter, gracias por haber estado con nosotros. Será hasta mañana cuando nos encontremos. Yo, yo, chao.